Mi nombre es Alejandra, nací el 19 de julio, hija de Dominga y Alejandro, y hermana de Eduardo y José. Aquí estará mi ángel personal, que es mi abuelito Eduardo. Hoy tengo un día especial en el que compartiré esta noche única con mis compañeros, familia y amistades. Crecí de una familia humilde, con mucho amor y cariño. También gracias al apoyo de mis hermanos, tengo porque me guían y me llevan por un buen camino. Al igual agradezco a mi cuñada Andrea, que pues ella ha estado para apoyarme. Al mismo tiempo agradezco a mi hermano Eduardo, que pues él ha estado, me ha guiado, me ha llamado la atención, pero pues gracias a él he tenido lo que tengo. Como si de arriba me dieron demasiado. Tengo momentos agradables cuando con mis papás hemos ido pues al campo, hemos ido a sembrar. Papá, ¿te acuerdas cuando hemos ido de bicicleta y tú me has dicho que pues tenga cuidado para que no me caiga? Mamá, ¿te acuerdas cuando hemos dormido juntas cuando papá no está y me duermo contigo? Papás, quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado, que gracias a ustedes me ha servido de mucho y gracias a eso estoy aquí. Papás.